Así, con el zinc a punto de caer al suelo está la vivienda de Salvador y María, una pareja de adultos mayores que desde hace 12 años habitan este inmueble que con el paso de los años se va deteriorando. Ellos no cuentan con el apoyo de ningún familiar y hoy con la ayuda de sus vecinos. Piden elementos para reconstruir su techo, ubicado en la Manzana 47 del barrio 22 de Marzo, en la Comuna 3. Estos son los señores a los cuales se necesita reubicar la casa y esta es la casa, les estoy mostrando para que colaboren con lo que necesiten, palos, puntillas, alambres, tornillos para la reubicación. Esto es lo que se está intentando hacer, aquí, mire esta es la madera que tenía la casita, ya, ese es el zinc que hemos conseguido para realizar la casa. Sus condiciones de vida, como se observa en las imágenes, son precarias y ninguno de ellos cuenta con capacidades para elaborar, lo que complica aún más su desolador panorama. Su alimentación la reciben gracias a los programas que les entregan en un centro vida de la zona o los vecinos quienes se preocupan porque tengan que comer. Para reconstruir sus viviendas necesitan cemento, arena, ladrillos, madera, puntillas, láminas de zinc, entre otros materiales para este objetivo. Si usted desea contribuir con esta noble causa y hacer sus aportes, puede llamar a los celulares 321-936-1834 o al celular 311-548-8178.